Enfrentito de mi casa vive una chica formal Pero nadie le hace caso por su forma de vestir Usa gafas, trenzas, largas y zapatos borceguis Y además de tener pecas es feita de por sí Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Ven conmigo por favor Como yo soy un rebelde y me encanta fastidiar Le dije el otro día que fuéramos a bailar Qué sorpresa me llevé al mirarla yo sentí Que la chica pecosita es quien me gustaba a mí Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Ven conmigo por favor Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Ven conmigo por favor Peinada a lo brillito y sin gafas por supuesto Un vestido entallado era el que llevaba puesto Desde entonces soy feliz con mi fe y tan pecos Aunque parece lo mismo y no parece otra cosa Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Ven conmigo por favor Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Ven conmigo por favor Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Hey, 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 pecosita Ven conmigo por favor Gracias por ver el video